La trata de personas con fines de explotación sexual. Van a realizar una actividad económica en la que supuestamente llegan a acuerdos, pero son engañadas. La persona no tiene libertad para moverse del lugar y para salir de esa situación. ¿Qué ha pasado en la humanidad? Es el tercer negocio más lucrativo en el mundo. La sexualidad es algo sagrado. Nuestros cuerpos son templos. No es ver pornografía, no es usar vibrador por dos minutos y bye. Es realmente darse tiempo para amarse a uno mismo. No hay día donde no hay una mujer que me contacta sobre este tema. Ser humano. Todos los sábados a las 11 de la noche. Por Teleandillas, eres tú.